¡Vengo pa' aquí! ¡Alemania! ¡Sí! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, Montes! Con esta música de Alemania, tradicional, qué linda música, con el acordeón, todos los alemanes con el traje ese verde, de Bavaria, me dice el Cholo. ¿El Cholo estuvo en Bavaria? Estuvo en Bavaria. ¿Tuvo Bavaria a veces? Estuvo en Bavaria, estuvo en Bavia también, estuvo en Bavia también el Cholo. Bueno, ¿por qué esta música alemana, se preguntarán ustedes? ¿Por qué, Montes? Por el triunfo del Bayern sobre Barcelona. ¡Bah! ¡Bah! ¡Alemania! ¡Eh! ¡Bah! Y aparte, ¿qué querés que le diga algo? ¿Qué? Le hicieron Bavarios goles. ¡Oh! Con Bavarios estilos. ¡Sí, señor! Para Bavarios gustos. Y había gente que se le caía a la Bavaria. ¡La Bavaria! Con tantos goles parecía un partido donde juega Coco, ¿viste? ¡Pah! No, Coco, no, no, tranquilo, Coco. No hubo penales, ¿no? Tranquilo, Coco, tranquilo. Es una broma, es una broma. No te pongas... Pero ¿qué va a variegar, Coco? Paliza histórica, el Bayern Múnich pulverizó al Barcelona 8 a 2 y no sé qué y pasó a la semifinal. ¡Ah! ¿Qué disparate? Los alemanes son de lo peor. ¡Pah! No, no, es tremendo. Parecía partido de Alemania a Brasil, ¿se acuerdan de aquel? Sí, claro. Bueno, a ver, yo decía eso. Müller estuvo en las dos goleadas históricas, ¿no? ¡Pah! ¿No? 7 a 0 fue o 7 a 1? ¡Pah! 7 a 1 contra Brasil en el Mundial y ahora 8 a 2. No se puede creer. No, y aparte hace goles lo que quieras. Monte, a usted nunca le pasó ese tipo de... No. No, resultados tan abultados, jamás, jamás. Claro. Pero tengo que los alemanes son de lo peor, le destrozaron 8 a 1. Es decir, le hicieron el 7 y un poco más, 8 a 1. ¡No! Porque es así, y qué increíble, Mariana, que justo el Bayern le viene a dar este dolor de cabeza a... ...el Bayern, después te explico. Lo que pasa es que... No, yo le voy a quemar los chistes, ¿no? Dígalo, dígalo, dígalo. Lo que pasa es que... El Bayern... El Bayern es bueno. Es bueno. Y con el Bayern se comieron la pastilla. ¡Claro! ¡Ojo! ¿Eh? ¿Auspicia? A los auspicianos. Ojo, me parece que el Bayern ganó con jugadores de laboratorio. Y seguían, no paraban, no paraban. Bueno, el fútbol uruguayo, la mayoría del país contento porque ganó Peñarol y ganó Nacional. Vamos todavía. De acá la mayoría de la gente de toda Peñarol y Nacional. Danubio, que llevaba 182.000 partidos sin ganar. ¡Pajarito! Bien metida. Bien. Nacional, escuché, no. Nacional dice que hacía 80 años que no le ganaba a River en el Saroldi. ¿80 años puede ser o leí mal? No sé, no leí eso. No sé. ¿Y el Ramp la jugó? ¿Eh? ¿El Ramp la jugó? No, no sé, no sé. Nacional le ganó a River 3 a 2 con 3 goles de Borges. ¡Borges! Nacional le ganó no sé qué, remontó dos veces, el equipo logró su tercer gol. A los 76 minutos, River reclama que no fueron sancionados dos penales a favor. ¿Es verdad? Es verdad, es verdad. ¿Así? ¿Qué sí es verdad, qué es verdad, qué es verdad? ¿Qué sí es verdad? Es verdad. Claro, dos penales tampoco está seguro. A Boton River no le cobraron uno también. ¿Qué es eso? Vamos, vamos por partes. A Boton River no le cobraron uno. ¿Y por qué no fueron al bar? Si hay uno ahí en Millán y la arañada hizo calzado. Toda la vida fuimos especialistas en bares. Sale el bar y no lo ponemos. Este, y Fossati, Fossati estaba, claro, no le cobraban dos penales, estaba re caliente. Claro. ¿Cómo le gusta el tribunero? Terminó el partido, fue a buscar. Terminó el partido, Jorjito, y fue a buscar. La cámara, aguanta la cámara. Claro. Claro, ¿no viste lo que dijo? No, vos, estoy re caliente, dice. No, no me, una no me dieron. Dice, ahora me voy en taxi. Seguro que tampoco me lo cobran. Como los penales. Peñarol venció 2 a 0 a Boston River. Peñarol logró una merecida victoria de 2 a 0 ante Boston River en el campeón del siglo. Loco Abreu es el jugador y el técnico de River a la vez. Ay, sí. ¿Eh? De Boston River. Ah, sí, de Boston River. Es el jugador y el técnico a la vez. Entonces se enojó porque no lo pusieron. No se habla el mismo desde ayer el lópez. Ya le dijo a los directivos, ultimátum le dijo, o él o yo, le dijo, o él o yo. Se separa solo el plantel y se pone aparte. Se declaran rebeldías, loco. Bueno, la arañaga, vieron lo que pasó en San José, que, bueno, hubo, esto como es, se me apagó la cosa. Este, no importa. Es que te iba a decir, que viste que en San José hubo con los policías que estaban con la droga, todo eso. Entonces, ayer la arañaga aseguró que el mal policía será enemigo de la función pública. Y que hay que separar a los malos de los buenos. Y sí. ¿Está bien eso? Sí, claro. Por supuesto, dijo, nuestra obligación y nuestra misión va a ser actuar con mano dura contra la corrupción policial. Donde estén, los vamos a perseguir, caiga quien caiga. Y ahí salió el bicho. Yo dije, había que poner un dron por cada comisaría. Ahora hay unos drones inteligentes que hasta te calientan el agua para el mate anilico. Son buenísimos. Pero esto de la corrupción policial es más viejo que el agujero del mate o no. No es que pase ahora. Pasó, pero mirá, yo me acuerdo en el 88, en el 87 una huelga policial en Montevideo. Y en el 88 una burga cantaba, eran dos policías, el cuplé y la burga cantaba esto. Mirá si será viejo. La bronca tiene un motivo y que se entere la gente, decía un policía. Queremos ganar más sueldo, vivir en forma decente, el otro policía. Queremos que se respete la honradez del funcionario, y el otro decía. Y que todas las cometas no las chape el comisario. Siga, ría, cosa el timba aquí, ría, ni olvidan la pena. Cuentan, los dos de la patrulla cuentan qué pasó en la huelga. Si será viejo esto. Como no tenemos plata para salir en la tele todos los días, militamos como antes, dijo Lucía Topolanki. Lucía Topolanki dijo, no tenemos dinero para salir en la televisión, en la campaña de la intendencia. Y entonces, y la tele sola no nos pone. Por eso también hay que salir a hacer actos. Entonces va la señora por todos los actos, va y va y habla, y todo. Para mí, que es para no aguantar al Pepe todo el día en la casa. Imagínate aguantar esa plancha todo el día, que haciendo las cosas cotidianas te empieza a hablar de filosofía. No lo entendés mucho, ¿me entendés? Imagínate que está lavando los platos el Pepe. Este plato que estoy lavando, Lucía. Mira, lo estoy lavando con jabón bao, ¿está? Porque nos meten el chuco de los detergentes, de ellos, porque quieren que vivamos para consumir. Y no que consumamos para vivir. Y ahí la tiene podrida. La mujer dice, me voy al acto que sea. Me voy al acto de Laura Raffo igual, dice la diablo ahí. Bueno, los libros de cocina le han sacado las papas de los editoriales en Uruguay. ¡Uruguay nomás! Acá está, y mirá quién ponen en la foteli. Acá tenemos la responsable. Mirá quién ponen en la foteli. ¡Qué bueno! ¿Qué te parece? No vendían un libro, le salvaste la vida, Cata. No, no es así. No estaban vendiendo un libro, salió el libro tuyo y se le agolpó la gente, tenían que sacarla para afuera. No, no, es todos los libros de cocina que salían en estos meses. No, la humildad que tenés, Cata. ¿Sabés cuántas familias salvaste con ese libro, Cata? ¡Ay, vente, por favor! ¿A cuánta gente le vas a dar de comer? Que haga la receta. Ah, todos los de comer. ¿Sabés lo que es, Catita? Son mi escritora preferida desde ahora. ¡Ah! Nada de Frida Kahlo, nada de Madame Curie. Poesía pura. Nadia Comaneci. Y la otra, ¿cómo es? McDonald's, McDonald's, tampoco voy más. ¿No son escritores esas? No, Montes. Bueno, ¿sabés qué te veo, Catita? Te voy a decir así. Este carnaval te veo en Las Llamadas, emplumada, emplumada. ¡Ah! Toda emplumada y con el libro así, con el libro así como... ¡Ah! ¡Qué bueno! Bueno, polémica en Brasil, muchachos, se armó un lío, ¿eh? Polémica en Brasil. ¿Por? Polémica en Brasil, polémica por el gobernador, es este señor. ¿Qué pasó, Monta? Que propone... Propone tratar el COVID-19 por vía anal. Ya no saben qué... Yo no puedo creer. Pero yo tengo que hablar de la información. Yo soy un periodista y acá está. No, yo no puedo creer. La actualidad, la actualidad. En una transmisión en vivo realizada en la red social oficial del gobierno de su localidad, Bolnei Morastoni declaró que la medida se puede adoptar en pacientes que dieron positivo y desarrollaron síntomas. Sin embargo, los expertos rechazan la idea de tratar el COVID-19 por vía anal. ¿Sabés lo que le dijeron los científicos? ¿Qué? Mirá, dice, me parece que no es por ahí. Me parece que no es por ahí. ¿Puedo haber sido peor? ¿Puedo haber sido peor? El curioso caso de la mujer que pensaba que era una gallina. Y ahora sí. ¿Cómo? Se creía gallina la tipa. ¿Cómo pobre? Qué horrible. Pobre la familia que andaba dejando los huevos por todo el lado. ¿Monte alguna vez a usted se imaginó que era un animal? ¿Para qué torias? ¡Un toro! ¿Para qué torias si cuando viene el toro estás en tu casa? Quedate ahí, carreno. Hace tiempo me creí nutria. ¿Sabían? Nutria. Nutria. Me creí una nutria. Una nutria salvaje. Comía esas como es, pelotitas. ¿Qué come la nutria? Bueno, seguimos con el tema. El curioso caso de una mujer que pensaba que era gallina. Los médicos de la Universidad Q de Lovaina, en Bélgica, ¿te acordás? La verdad que fuimos. Lovaina, estuvimos con los nietos del futuro en Lovaina. De verdad. Reportaron un caso de una mujer de 54 años que estaba convencida de que era una gallina. Y se comportó temporalmente como tal. ¿Qué hacía? Picoteaba. La mujer de la que no se revela el nombre, la mujer de la que no se revela el nombre, tenía un trabajo estable en una farmacia y no tenía antecedentes de uso de droga, ni alcohol, ni nada. El nombre, viste que no ponen el nombre, después se supo el nombre. Jennifer Turuleka se llamaba. Obviamente se trataba de una gallina atrapada en el cuerpo de una mujer, ¿entendés? ¡Qué loco! Y le preguntaron si hacía mucho que se sentía gallina. Y dijo, sí, bastante, desde que era pollito. ¡Gallina Turuleka ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres! ¡Feliz lunes para todos! ¡Vamos arriba la semana! ¡Vamos arriba todo el mundo! ¡Saludos para las chicas de las culpas de Colón, que ayer la rompieron! ¡Muy bien! ¡Tremendo, tremendo! ¡Qué lindo que estuvo ayer! ¡Qué lisa forma de acostarse un domingo! ¡Claro! Así, con una sonrisa, así arrancá la semana con todo. Muy, pero muy divertido, ¿eh? Con estilos totalmente distintos. Sí, bien. Buenísimo, buenísimo. Bueno, aprovechá la semana del hogar en Vía Confort. Podés tener este...